Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera 4, estadio número 3028, teléfono 265-0458 y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Porque de Ibagué, en carne es la mejor opción. Ventas al por mayor y al de tal. Pedido 263-0933, 3-11-525-7830. Estamos ubicados en la carrera cuarta 2044, plaza la 21. Carne de res, cerdo y pollo. La mejor longariza santandereana. Porque de Ibagué ofrece el cuero para su lechona. Productos bien tratados higiénicamente. Porque de Ibagué, en carne es la mejor opción. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Faz con que la gente es la mejor opción. Vale. ¡Gracias! C.N.C. Ibagué con el aporte del servicio social para ayudar a las personas que tienen sus necesidades tan fundamentales cuando se requiere de algo importante. Vamos a darle el micrófono a una persona que en este momento tiene una necesidad tan latente para buscar ayuda, sobre todo con los medios alternativos y C.N.C. Ibagué. Su nombre, por favor. Mi nombre es Edelmira Peña Sánchez. Edelmira, cuéntenos a todo el mundo cuál es su necesidad, cuál es su requerimiento y qué es lo que verdaderamente busca usted. Mi necesidad más primordial es encontrar o que me encuentren mis hermanos. Me separaron cuando yo tenía cinco años de edad, mi padre se quedó conmigo, mi padre se llama Oliverio Peña Sánchez. Mi nombre es Edelmira Peña Sánchez. Soy la mayor, la única de matrimonio. Mis hermanitos, Héctor Peña Sánchez y Arnoldo Peña Sánchez. Ellos me separaron de ellos cuando yo estaba muy niñita en realidad. Y no he sabido nada de ellos desde entonces. ¿Desde qué ciudad estaban ustedes de pequeñita? ¿Aquí en Ibagué o en otra ciudad? Pues que me acuerden, me acuerden muy bien ellos. Nosotros vivíamos en Armenia, Quindío. De ahí nos trasladamos a Muniquirá, Boyacá. Mi abuelita, por parte de mi madre, se llamaba Rufina Sánchez Neira. Y mi abuelo se llamaba Luis Sánchez. Entonces, mi necesidad primordial es esa, que a ver si mis hermanos me encuentran. En actualidad, en este momento me encuentro en Ibagué. He trabajado en el transporte urbano, vendiendo productos como chocolate, dulces. He trabajado, en estos momentos estoy trabajando con una chacita, un carrito con una chacita, vendo tintos, aromática, pintado, chocolisto, cola granulada, milo y productos en base, cigarrillos y eso. Me encuentro trabajando en la 21 con Quinta, en Ibagué. ¿De cuánto está en Ibagué, Elmira? Estoy aquí en Ibagué hace 37 años. Me vine en 1984 de Bogotá. ¿Vive sola o tiene familia? En estos momentos tengo conmigo cuatro hijos. La hija menor se llama Elmira Lombana Peña y el hijo se llama John Álvaro Lombana Peña. Tengo otro hijo que se llama Edgar Lombana Peña y tengo otro hijo que tiene la discapacidad de epilepsia, que se llama Wilmar Lombana Peña. ¿Todos viven aquí en Ibagué? Sí, señor, estamos viviendo aquí en Ibagué. Usted ha hecho eco de buscar sus hermanos, ¿hace cuánto y por qué medios? No, pues hasta ahorita es la primera vez porque he intentado por otros medios, pero no había sido posible, por lo que no había tenido la oportunidad. Pero en estos momentos, ya que estoy por aquí en las 60, vi este canal y me atreví a arrimarme a preguntar si podía pedir esa ayuda. Elmira, ¿usted cree o de pronto ha escuchado de que de pronto sus hermanos están en tal parte, fuera del país o en tal departamento? ¿Usted ha escuchado de pronto? Pues yo me enteré que Arnoldo y Héctor tocaban muy bien el triple y la guitarra como lo hacía mi padre. Entonces yo quisiera saber si ellos de pronto me llegan a escuchar o me llegan a ver. Necesito que me llamen a este teléfono. 322-925-7842. Ese es mi teléfono personal. En Ibagué me encuentran. También necesito otra petición, si se puede. Que mi hija me encuentre. Mi hija se llama Edith Peña Sánchez. ¿Por qué le puse mi apellido? Porque no me respondió el papá de ella. Ella se quedó en Venezuela con una familia guajira. La familia guajira me la quitó porque a mí me cogieron sin papeles en una redada que hizo la ley y me trasladaron para el mercado y no pude volver a entrar. Si de pronto Edith Peña Sánchez me escucha o llega a saber, lo mismo que me llame el número que acabé de dar. Al 322-925-7842. Muchas gracias. ¿Dónde cree usted que pueda estar su hija? Pues con ese problema que ha habido en Venezuela, de pronto está en Colombia o de pronto está en Venezuela. Con la familia guajira que se quedó con ella. ¿Y sus hermanos? Ella se quedó de un año. Mis hermanos pues me habían dicho que ellos se encontraban en Armenia, en el Quindío. Que ellos tocaban igual, triple y guitarra como lo hacía mi padre. ¿Cuántos creen que más o menos puedan tener sus hermanos? ¿En edad? En edad pues yo soy la mayor y tengo 59 años. Arnoldo debe tener por ahí unos 57, 56 y Héctor debe tener por ahí unos 52 o 50 años debe tener Arnoldo. Bueno, esa es la solicitud. Héctor, Héctor debe tener 52 años, 50 y Arnoldo debe tener por ahí unos 54. Bueno, entonces esa es la solicitud que hace la señora Elmira aquí desde la ciudad de Ibagué. Hoy en el día sin carro. Y pues pedirle a todos los ciudadanos, a toda Colombia que si llegan a saber, por el lado de Armenia, por la frontera con Venezuela, en Cúcuta, que le ayudemos a buscar a su hija y a sus hermanos. Así como ella lo ha expresado aquí estos micrófonos, esperamos de que lo hagan llegar a través de ese número telefónico o a través de este canal de CNC. Así que ojalá, señora Elmira, pueda que prontamente podamos tener respuesta de su hija y de sus hermanos. Bueno, agradeciéndole mucho a toda Colombia a nivel mundial, agradeciéndole mucho a todos los colombianos y a la parte venezolana. Si llegan a saber algo de Edith Lombana, de Edith Peña Sánchez. Muchas gracias. Dios los bendiga. Compraventa Medellín Casa Comercial El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1 Calle 16, número 3, 108 Teléfono 261-6587 Compraventa Medellín número 2 Carrera Cuarta Estadio, número 3028 Teléfono 265-0458 Y Bagueto Lima 18 años de experiencia La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín Responsabilidad, calidad y cumplimiento Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo Teléfonos 266-7120 277-3335 Y Bagueto Lima Ciclo Holguín Más cerca de ti Yagugen Y Toad Felicite ¡Gracias!